¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción y tenemos música nueva de Emilia y Niki Nicole. ¡Shh! Parce, qué cantidad de talentos femeninos que tiene la Argentina, brutal. Semana tras semana hay una cantidad de temas increíbles, parce, y es cosa que me alegra porque nos están llenando de muy buenos temas. Y este tema se llama Intoxicado, familia. Entonces nada, vamos a darle play a este tema. A ver qué nos traen estas señoritas de la Argentina, que yo sé que viene aquí algo supremamente muy interesante. Entonces nada, vamos a darle play de una vez. Se arranca muy película esto. Siempre me dice que ya me está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Pues se arranca muy como Electro, ¿no? De Emilia no he escuchado mucho realmente, solo tengo entendido que pues obviamente es de Argentina y es pareja actual de Duki. Entonces, parce, duro eso. Aquí arranca súper bien, se escucha muy muy bacana su voz y vamos a ver qué más viene. Parse, qué duro, ¿no? Esas percusiones y el beat está súper, súper volado. Y nada, aquí Niki Nicole, también de las duras de allá de Argentina, parce. En serio, en la Argentina lo que están rompiendo ahorita las mujeres de una forma increíble, en serio. Es una tendencia que ya se tomó el mundo además, porque parce, a nivel mundial, las mujeres están quedando con todo. Con todo. Y pues, uff, aquí esto se escucha muy duro. Parce, está muy interesante el tema. Tiene, sí, como les digo, percusiones muy como de trap, sonidos muy de trap, pero también electrónicos, pero electrónicos del formato así grande. Se escucha como muy banda sonora de película además. Está súper bacana. Parse, realmente, como les digo, no había escuchado mucho de ella, pero uff, qué flow. En serio, qué manera de romper el beat, señorita. En serio. Parse, y tengo entendido también que en Colombia ya está sonando ya mucho. Bueno, no había estado tan conectado pronto con la escena en Argentina, pero uff, parce. Y lo que estoy escuchando es full talento femenino, en serio. Todas están allá rompiendo, increíble. También Casu por ahí sacó recientemente un álbum, por aquí voy a dejar algunas reacciones de ella. Y también, parce, qué escena tan dura de las nenas allá en Argentina. A otro level, a otro level total. Además de todo, el video está súper interesante. Las transiciones, todo full película, formato así como misterioso, peliculón. No, está súper duro, parce. Y ahora vienen los chanteos también de Nicki Nicole, que pues, bueno, muchos creo que la conocimos de la Bizarra Obsession, de Colocado, bueno, de esos tiempos donde ella arrancó súper duro. Y pues, parce, vamos a ver ahora. Hey familia, no olviden, aquí los fanáticos full de Nicki Nicole y Emilia, dejen ahí en sus comentarios videos que quieran, o temas, mejor dicho, que quieran que yo reaccione de ellas, parce, de una. Además, serviría un montón para conocer más, en especial de Emilia, de su música, de su trayectoria, parce. Eso sería increíble porque, pues, bueno, el objetivo de estos canales es conocer, aprender y, pues, darle un valor agregado a lo que es la escena urbana. Y, pues, parce, yo encantado de conocer más de la escena urbana argentina, que está increíble, como les digo. En serio, felicitaciones a toda la gente argentina que está apoyando muy bien a su gente. Durísimo eso. ¡Qué flow! Oh, parce, eso es un flow brutal. En serio, en serio. Yo no sé, parce, pero la Argentina está exportando una cantidad de música brutal. Brutal, brutal. Y me alegra, me alegra, parce, porque tenemos aquí que reaccionar y conocer más gente, obviamente. Brutal. Impacta, impacta. Parce, Emilia rultó con superpoderes acá. No, en serio, está duro el trabajo de este video. Toda la animación y toda la cosa, parce, está increíble. En serio, no se esperaba, no se espera menos, no se espera menos de artistas tan grandes, ¿no? Y, uff, parce, qué rompedera. Parce, Emilia realmente tiene así como un aire a, o sea, su aspecto como a Vicky G, ¿no? Así como muy morenita, no se, tiene así como, así mirándola así por encima, así de momento, me da como un aire a Vicky G. Parce, durísimo, el tema duro, el video igualmente. Qué duro. Uff. Y ahí familia. No olviden ahí dejar sus comentarios, su like. Y nos vemos en un próximo video. Pero antes que todo, no olviden pasarla bien, pasarla bacano, disfrutar la vida y nos vemos en un próximo video. Chao, pues.